Madre mía, no hay nada más absurdo que el ego de los hombres en los juegos, tío Gana una Go4Ran 10, puta rango ¿Quién es? ¿Quién es el tonto ese? Ah, pero no lo he explicado, ¿eh? ¿Quién es? Mío, mío, el del otro equipo, me gana el del otro equipo Creo que ha ganado una Go4 y no sé qué polla en vinagre Vamos a ir sin dronial y polla Mirad para los matos Toma ahí, a humillalo, estaba fuera, ¿eh? Good job ¿Quién era el mío mío ese? Es que no sé qué han dicho aquí en el chat, pero bueno, a ver Bueno, eso jugamos ayer Tú estabas cabreado, ¿no? Jujumov in Mad o algo así, creo que ha dicho ¿Por qué estás diciendo eso? Magix no sé qué Este tío, él está hablando en... Hablando alemán, sorry Gay energy, energía gay en el aire Gana una Go4Ran 10 Cositas, ¿no? De gente con un poco pequeño Intentando tenerlo grande Bueno, vamos al hoop Hardcore Uy, está un poco picadito, ¿no? Spawn kill me in the door Nice What is she doing? Lo he dicho No, está... Están un poco picadillos, ¿eh? Un poquito Un poco picadillos Vamos a tener en Kafka, me voy a comer en todo Que ha muerto Se ha muerto con el sedax Y se ha muerto con el sedax Capkan trap, sorry Guarden en Bunker Está camping en el defuser Cuidado, ¿no? No hay rotación Cuidado, que ahora está en camino ¿Quién está ahí arriba? No, soltamos tres ya Delrigo 2 ¿Volvas a Oryx? Opy UCLA Sigue con el defuser Literalmente Backstair, backstair, backstair Pillar probable Manker rotate, nice Bien hecho, shabat, bien hecho Seguramente me haya comido la trampa al revés Pero bueno No me importa, no me importa Soy humilde, no necesito tanta vida Vale, tengo esta de G2 Tengo la skin de Koi ¿O no hay skin de Koi? ¿O no he comprado la skin de Koi? No, ¿para qué arma era la skin de Koi? Ah, para Eko no, creo que era Mira que canaza pavo yo tengo aquí Puff, puff, puff ¿Cómo se ve? Digo Y además lo estuve todo el rato preguntando Digo, digo Oryx incoming Porque estaba todo el rato escuchando el... De Oryx Y luego estoy matando a uno abajo y dije You killed Oryx En plan, ¿Mataste a Oryx? ¿Algo vas a matar a Oryx? No me hacen ni puro caso Digo, vamos al superenteno Vale Y justo vino, le pegué Y me hizo un poquito de Wallman También se lo hice Regresó, wey Regresó Uy, he visto algo azul era esto, ¿verdad? Ah, sí Creo que sí era esto azul brillante Vamos a ir nosotros para aquí Montaña Aunque tienen Oryx, confío Let me fuck you not kill Venga, confío, confío, chaval Vamos a activarlos todas Ahí se activa Muy, muy, muy They have trump Muy, muy Y me hace todo eso daño Qué puta locura Qué barbaridad, eh One more Vamos a activar la campa de mierda Ahora sí Sorry Solito, amigo Te voy a romper las putas trampas de cartes Una de aquí Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? Zoro un Bunker Bunker Vale Pues muy bien, ¿no? Mira lo que me ha quitado la mierda la Zorty Ha dado un culo Venite, 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 amigo Venite Voy a ir con el compi, eh Ah, bueno, si estos vienen por acá Vale, voy para acá Bueno, en Bunker, careful Y andy, sí ¿Ha muerto o no? No, no Ahora sí Hay que plan, voy, voy, guys Wait He come in plan Plan, plan Tío, ¿por qué no me parta? Voy a montar aquí Para que me pueda salvar del otro Vale Vale Ok Good job Nice one Hot around Muy bien Lo he dicho Quería activar todas las trampas Porque sé donde las haya puesto Aunque no las haya visto Pero son las tipias que ahí se ponen Y, en fin He activado uno Y, vale, no pasa nada Estoy ya más que lejos Me ha quitado cuánto 80 vidas Joder, tío No sé Pero bueno, ok No pasa nada Pillo un dog Para tema vida y tal Me gusta, además uno con 5 Bailiff Uy, además el dog de la muerte Es que... Esto está... Está tremendo Dog de la muerte Me gusta Ah, esta es la... La que tiene, sí Como azulita y luego son rosas, ¿no? O algo así Está bueno, la verdad Y, gente, sí En principio ya han arreglado el tema de los rangos Ya debería verse, ¿vale? Ya debería ver Si después de tres días Yo creo que ya es hora, ¿no? Está muy bien Me caeríamos nosotros Me parece que no haber tomado nada Me parece que no haber tomado nada, tú Uy, esas trampas son buenas, eh, Capcom Vale Aquí van a meter esto Tío, no habría una mierda, eh Me cago en 10 Venga, cerramos aquí Creo que han cerrado a Tico O han abierto rotación Porque el Tachankai se ha llegado muy rápido, eh O ha abierto rotación... No, no han cerrado, parece Buah, no tengo tiempo, eh Estas las voy a poner en blancas Eh, aquí es que no han cerrado, tío Madre mía Es que no ha cerrado nadie Eh Les he dicho la partida anterior La gente está acostumbrada A las putas partidas A ni reforzar, ni abrir rotaciones Ni hacer nada Estoy abriendo rotaciones Reforzando Después hay realmente dos No sé cuánto reforzar he puesto, eh Pero un puto mojón y medio No hay un elambre me la pido a la mano, tío Ha muerto ya este, sí No hay, se me tengo que crear una alambre de mano, vale Diría que no había abierto aquí, ¿verdad? Ah, perdón Cuidado No hay un costumbre, ¿estás recargando? No hay un costumbre, estás recargando Cuidado Están recargando Vale, ya está, no he dado con balas Armo, armo, armo Armo, armo, armo Te estoy... No hay libertad aquí, pero... Armo está viene atrás Dio ¿Quién ha sido? Vale Blanca, ¿muerto? Ahí va, no estaba allí Nice try, nice try Pensaba que estaba en trofeo Estaba en master Estaba en ático, perdón Pensaba que estaba en En trofeos, tío Pero eso he hecho eso He tirado todas las balas para allá Pero no lo he escuchado mal, estaba en ático Hmm, qué feo Bueno, no pasa nada, tío Era totalmente mía, pero 100% Bueno, pues nada, gente Vamos a jugar al simulador de reforzar y abrir rotaciones ¿Vale? Porque es lo único que hemos hecho en esta ronda Madre mía Dice, mire que me gusta jugar con sense alta Pero tu sense, wow Pues no será tan alta La verdad No será tan alta entonces la tuya Pero al final eso es costumbre y... Sí, costumbre O sea, que tú estás costumbre a una Y en el momento que te da costumbre no te va a parecer alta Ni baja O sea, alguien con sensibilidad baja también puede hacer lo que yo hago Ahora, no va a hacer simplemente esto con la mano O sea, va a hacer a lo mejor más... No sé Jugar de brazo Ok, ok Se me da horrible Ahora sí que empiezan a abrir mi compa Ella era hola Yo pensaba que estaba aquí Pero eso digo, vale, no pasa nada Le doy la vuelta y me lo pongo Perdón, me pasó No hay más de haber ganado de esta partida de... De 4, 5, 5 No hemos querido Vale, cerramos y listo Vale, dice Sí, sí, me refiero a este movimiento de muñeca Pero al final es eso Es diferentes maneras Hay dos maneras para así decirlo Guarda muñeca Guarda brazo Guarda brazo tienes que hacer con sensibilidad baja 100% Cerramos Abro agujeros El smoke me ha ayudado a abrir Tieniendo en cuenta que tiene FMG Lo dudo, ¿verdad? Efectivamente No me gusta nada cuando abre así Bueno, también que te digo Que ya he abierto de una manera Vamos, cool Ya me he abierto esto Bueno Garaje, garaje, garaje Vale, garaje Vale, garaje Lo he echado con actos En la derecha, smoke, ahí está Me he muerto, ¿dónde? ¿Quién era? Me voy a quedar aquí mientras Un don de vida va a tope Guay Joder Tío Me voy a cagar la madre que me puto parió Realmente he pegado ese cuchillazo por darle al puto botón de micro Cuando era un puto tío Totalmente mío, tío Qué puto de gracia que soy All inside Paso en en B Oh, una extra Y además se ha visto Porque tengo el mismo botón De cuchillo Y de micro En el ratón Creo que lo tengo cambiado, ¿verdad? No me lo cambié Hace Un momento Para hablar a otro botón Yo juego a 400 DPI Claro, que DPI Eso es jugar de muñeca Aquí podemos jugar a full agresivito, ¿eh? No, no apetece Me he querido jugar con toque, la verdad Ah, sí, lo presiono a este botón De hecho, voy a hacer como hice en la otra cuenta Controles Presionar controles Estaba aquí, ¿no? Echaba de texto Aquí, aquí Vamos a parar Vale Vale Lo he puesto en otro Como en la cuenta En la otra En la otra cuenta En que si no pasa eso El tema te estoy hablando Y le O pulso otro botón O me Me jode para hablar O sea, me jode para disparar Pero bueno No pasa 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 Bien Nuestro apoyo económico Es vía subs O con el paypal O con bits Pero sí Subscriptores Vaya 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 Entonces subo ya gorda Mira Me cubro de otro lado Porque se nos complica Esos alambres Bueno Amigos Cubran otros lados Me cago en el mercado de todas las armas Hostias Trampillas Ah, y que no he reforzado nadie otra vez Tío He reforzado yo Y ya Pues nada Si viene una partida perdida Estamos todos para allá Un equipo de novatos Tío, no se ha hecho nada Sí Doc, ¿puedes healme, por favor? Yep Ay, me cago Cuidado Inse Otra vez Me cago No, ahora que ha sido el timing De... A ver, le he hecho mal yo Ahí, se ha quedado pillado ¿Pone freezer? Ahí, le acaba de ver Qué mal timing Se ha quedado aquí, pillado Está agotando mucho sonido Ya, qué mal timing, tío Ya, pues vaya castaña, tío He hecho dos veces lo mismo Muchas gracias, Jordi Sniper Por eso es el tier 1 Gracias, compañero Ha hecho tibaj Podéis ponerle luego un Isi En todos los dientes Igualmente He vuelto a darle el mismo botón Por la costumbre Dormitorios Pues es que normal No están reforzando Ni haciendo nada ¿Qué esperan? O sea, no había nada reforzado No había nada... No Dice Nosotros tendremos esta ronda Pero, bueno Tendremos Que la gente se pinza Y vuelvo a repetirlo Como en otro partido La gente se pinza que esto es un juego de matar Amigo Me cago en todo tu estirpe Muchas gracias, Josemi De hecho, no voy a reforzar ni a hacer nada Tienes paso He hecho todo el rato todo lo mismo Y tal Voy a abrir dos rotaciones De hecho Voy a hacer mis rotaciones allí Y se van a dar por culo Estoy cansado De nada Que hace yo Lo que falta, tío De siempre Muchas gracias, Jordi, tío He agradecido, eh Que sepáis que todos meses tenemos Suerte para los suscriptores Así que Todos aquellos que hayan recibido la suscripción Por El regalo del Del compañero Jordi Sniper Porque sepáis que tenéis ahora Esa opción, ¿vale? Voy a caerme aquí, ¿vale? O me quedo aquí Me voy a caerme aquí Me voy a caerme aquí Voy a poner alambre Y cagan ellos Muchas gracias, eh, tío Grandioso, grandioso, amigo ¿En serio? O sea, la gente Y son diamantes champions, eh Que no es que sean unos rangos Así, pocho, no, no Son diamantes champions, tú A romper esa mierda Me voy a caer aquí Voy a jugar lo más agresivo posible Si rompen Me meto contra ellos Joder, si rompen así no, la verdad Así igual aquí me ve el arma Bueno, güey Súbete Súbete Easy, no le puedo ir, porque es la cuenta principal Pero esto es un easy en todos los dientes, estos mamoletes Al final te digo, no hemos ganado De un 4-0, porque somos unos inútiles Y cuando somos, digo, el equipo, que nada más que van y también te va a matar Que si piensas que matar es, ya está Matar, matar, matar ¿Qué dicen por aquí? Tibag mis huevos Pues nos va a dar ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo